La Superintendencia para la Defensa de los Precios publicó este fin de semana una providencia que modifica los precios de algunos productos de higiene personal, entre ellos toallas sanitarias y pañales. La misma fue publicada el 4 de junio de 2016. Las toallas sanitarias de 30 unidades costarán 320,67 bolívares y las de 100 piezas 751,30 bolívares. Los pañales de 10 unidades valdrán 243,36 bolívares, los de 40 unidades 364,45 bolívares y los de 76 unidades 855,36 bolívares. Las 40 unidades de pañales de talla mediana estarán en 523,63 bolívares y los de 76 unidades 905,75 bolívares.